En este cierre de año la población hondureña se ve amenazada por la nueva variante Omicron, y es que no se puede pasar por alto los reportes internacionales de víctimas por dicha variante, de modo que es menester que se tome conciencia del alto riesgo que se corre al desafiar esta mutación viral. Acaba de anunciar ayer el CDC que la vacuna es importante, que entrena para pelear contra esta enfermedad, pero que no es suficiente para garantizar la seguridad mundial. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo interpretar esto? Esto significa que está invitando a la comunidad mundial, que en esta época, dice en Brina, que es donde más viajan personas, que es donde más se reúnen las personas, lo hagamos con prudencia, que no hagamos reuniones masificadas, que no dejemos de usar la mascarilla en los centros sociales, y que los que no están vacunados acudan prontamente a hacerlo, o los países que están aplicando la tercera dosis que lo empiecen a hacer de forma masificada en su población si ésta tiene ya cuatro meses de haberse inoculado con la segunda dosis. Estos son los nuevos lineamientos que ha dado anoche el CDC, y quiero explicarle a la población que Honduras es un país que solamente tiene 54% con dos dosis. En esta Navidad yo estoy prácticamente seguro que Omicron nos va a ingresar al país. Ya anoche se ha descubierto el primer caso en la isla Gran Caimán, que tenemos vuelos con Gran Caimán nosotros, y está en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, y es cuestión de días para que ingrese a Centroamérica. Y una vez que ya ingresó a Centroamérica, Honduras va a ser presa de Omicron, así que nos tenemos que preparar tremendamente los hondureños, porque esta es una realidad mundial que Honduras no va a ser la excepción. Para Noticias les informó Cristian Cerón.